¡Venga, Carlitos! ¡Venga, campeón! ¡Venga! ¡Tranquilita! ¡Tranquilita! ¡Despacito, Estrella! ¡Despacito! ¡Venga, Carlos! ¡Despacito, Carlos! Estrella, tranquilita que queda mucho, ¿eh? Una cosa que me gustaría es que aquí vienen dos categorías juntas. ¡Venga, Carlitos! ¡Vamos a los bravos! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga, Carlitos! ¡Nobretad y seis! ¡Nobretad y siete! ¡Nos vamos hacia la zona de salida! ¡Ey! Aquí hemos llegado la mentalidad, más aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Miren! ¡Miren qué cosa me ha olvidado! Miriam, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Oye, Estrella, ¿qué pasa? ¿Cansadita hoy? Miriam que pasa Se ha hecho muy larga hoy Se ha hecho muy larga hoy Se ha hecho muy larga hoy